¿Quién es? ¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne. Señor Wayne, Clark Kent del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. La gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley. Que el Daily Planet critique a los que piensan que están por encima de la ley es un poco hipócrita. ¿No cree? Teniendo en cuenta que cada vez que su héroe baja a un gato de un árbol le hacen un pueblo reportaje. A un alienígena que podría reducirlo todo a cenizas. Muy pocos comparten su opinión, señor Wayne. Será la ciudad de Gotham que llevo dentro. Nos dan mala espina los frikis disfrazados de payaso. Pero bueno, Bruce Wayne frente a Clark Kent. Me encanta, me encanta juntar a las personas. ¿Qué tal? Lex. Hola, ¿qué hay? Lex es un pla... Oh, vaya menudo apretón de manos. Yo no me metería con él. ¿Sabe cuál es la gran mentira de este país, senadora? Que el poder puede ser inocente. ¿Va a ir a la guerra? Ese hijo de puta nos ha traído la guerra a nosotros. Sabe que no tiene ninguna posibilidad. Es un suicidio. La mayor lucha de gladiadores de la historia. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham. ¿Eres un psicólico? Esa es una palabra de cuatro sílabas demasiado grande para las mentes pequeñas. Es hora de que aprendas qué es ser un hombre. ¡Quieto! Si quisiera, ya estarías muerto. Si el hombre no mata a Dios... Lo haré el diablo. ¿Qué has hecho? ¿Está contigo? Creía que estaba contigo. ¡Gracias!